reportando para los grosos papá parima debe el alfa darle pedirle perdón a rd como le pidió anuel y a osuna si el alfa pudiera hacer eso porque el alfa el alfa un artista de género tú me entiendes y sacar que no hizo nada que no debió pedirle perdón a nadie verdad claro que no porque no ha hecho nada malo se tiene que pedirle perdón tiene que pedirle perdón a dios que se que sabe que sabe cómo no debió pedirle perdón y anuel no no hay que perdón a jesucristo en este momento en este momento y para siempre hiciste lo correcto debe el alfa pedir perdón a rd como le pidió a osuna y anuel pero yo no sé por qué no sé cuál es la razón porque si es por la foto de esa que la subió del vulgar y el poder de porque aquel se puede comprar no uno no dos y tres de cuatro para comprarse se lo ganó y se lo buscó y está bien buscado el alfa lo que hay que darle su mérito y sus respetos porque el alfa lo que ha expandido la música de rd a nivel mundial pero tú que lo apagó y fue el apagó el odio se lo apagó no sé en verdad que lo que está pasando ahí pero eso se trata más de riña que de trabajo el alfa lo que está trabajando y hay que darle su banda y casi todo tu trabajo y así que así me lo agradece usted que el alfa le dé una disculpa a rd como se disculpó con lo boricua yo creo que no porque como le tocó al alfa no había tocado que quiera nosotros y si me había tocado mitos comprarme lugar que tú crees no lo voy a tirar al aire que cuesta dos melón y algo más por ahí no debe no está cambiando bien el alfa perfectamente ahora yo comprame uno también tiene uno para hacer romper no debió pedir disculpas no 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 tiene que ver fue que compró algo dime tú y si lo comprara yo lo comprara tú lo comprara cualquier otro de no está caminando bien está perfectamente eso envidia está caminando bien está llevando su música y eso lo que pasa que le está comiendo un poquito a la sopita tuve a comerle algo eso sí es de cáncer de cáncer usted que el alfa le debe una disculpa rd como se la dio a los boricuas no no está haciendo la cosa bien hecha tiene su cuarto por eso no después está caminando bien por la línea mi mano el alfa y mejor de aquí es duro adiós eso es lo que están hablando no le han dado ni un peso a él que es buscarlo de tranquilo a sí mismo con los boricuas ya tú sabes la calle para hombre dime que tú eres lo que eso es tu palaje cree usted que el alfa le debe una disculpa rd como se la dio a los boricuas claro le sale le sale una disculpa claro porque porque que el alfa es un tigre que está ahora mismo se tiene un maneje tiene que tiene que bajarle dos y dice un chisma humilde se le ha creído le falta la humildad claro claro que sí y él no tiene disculpas de verdad claro tiene que pedir una disculpa a rd cree usted que el alfa le debe dar una disculpa rd como se la dio a los boricuas claro que si les salga disculpa claro que les haga la disculpa el alfa el jefe el maduro el maduro esto les salva disculpa verdad cree usted que el alfa le debe dar una disculpa rd como se la dio anuel y osuna claro que se la dio a una persona también se la debe dar a su patria a su pueblo al país exactamente cree usted que el alfa le debe una disculpa rd como se la dio anuel y osuna claro que sí mi hermano se la tiene que dar porque él falló puso su huevo el hombre tiene que darse lavar claro tiene que darse la cree usted que el alfa le debe una disculpa rd como se la dio a los boricuas bueno como decirte uno no se puede coger y decir cosas que no son de esto me entiendes porque en verdad es el jefe ahora mismo aquí el jefe el jefe tiene que tener una cuarta ahora mismo lo merece la oportunidad de darle la disculpa a rd si o no claro que si cree usted que el alfa le debe una disculpa le tiene que dar una disculpa a rd como se la dio a los boricuas depende de que depende depende puede comprar y si una disculpa que el alfa le debe una disculpa a rd como se la dio a los boricuas en realidad no he escuchado eso pero puede ser que sí claro que se cree usted que el artista urbano el alfa le debe una disculpa a rd como se la dio a los boricuas como le digo en su opinión yo no puedo opinar porque tú sabes yo vengo siendo del evangelio tuve por algún mano o algún mano como de humano que usted puede ver una disculpa claro a 30 la libración que el alfa tiene que darle una disculpa como se la dio a los boricuas no gusta claro que si eso es verdad porque ellos saben lo que hicieron ellos están claro de eso claro no hay que decir más nada disculpa de verdad no usted y de verdad de verdad una disculpa está usted de acuerdo que el alfa le dé una disculpa a rd como se la dio a puerto rico claro que sí tiene que dar la disculpa que sí claro que sí de acuerdo que el alfa le dé una disculpa rd como se la dio a los boricuas tiene que darse la tiene que darse la que este fue que lo subió a este país a la alfa el alfa no era nadie lo subió a él pero nada más que con los boricuas lo de con los boricuas tiene que darse la claro y poner a barrer también le pasa la bandera ya de nuevo otra vez tiene que barrer ayer le pasa la bandera y y y y